¿Sabías que algunas mariposas son venenosas? Sí, puede que se vean muy bonitas, pero lo son. Este es el caso de la mariposa Pipe Vein, que tiene alas azul y negras con manchas naranjas. Con estos colores advierte de su veneno a los depredadores. Su toxicidad se debe a que consume plantas venenosas.